Foto, un splash para muchas mujeres el orgasmo todavía es desconocido, ya sea porque no han sabido conducir su placer hacia el máximo o porque simplemente no tienen idea de que no lo han experimentado, en todo caso, ya sea que tengas orgasmos recurrentes o no, te compartimos algunos consejos para elevar tu satisfacción sexual al máximo. Foto, un splash 1, autoexploración es más fácil que alcances el orgasmo explorando tu propio cuerpo que junto a tu pareja, por lo menos en los primeros intentos. La autoexploración es necesaria porque te permite conocer tu cuerpo y sus reacciones, además de que tienes control absoluto de los estímulos. Si primero exploras tu cuerpo te será más sencillo ayudar a tu pareja para que haga lo correcto cuando hagan el amor. 2. No caer en la monotonía es necesario que durante el acto sexual se prueben diferentes posturas para que el cuerpo no pierda la sensibilidad a los estímulos, si te quedas en la misma posición. Toda la noche muy difícilmente podrás alcanzar el orgasmo. Te sugerimos no caer en la monotonía y probar diferentes posiciones. Leer más dan a conocer la clave para ser extremadamente buena en la cama. 3. Conoce tu clítoris. El clítoris es una de las partes más sensibles del cuerpo humano con más de 8000 terminaciones nerviosas. Esta es la primera puerta para alcanzar el orgasmo. Aunque no es la única, sin duda es necesario que lo conozcas tanto en la parte teórica como en la práctica y al estar un poco más enterada de su funcionalidad podrás medir cuándo y cómo estimularlo. 4. Prueba diferentes ritmos. Quizá te has enfocado mucho en el sexo. Vainilla. Sí, ese tipo de sexo tranquilo y básico que si bien es satisfactorio, también te está limitando a conocer sólo una parte de los alcances de tu cuerpo. Variar velocidades posturas y hasta lugares en los que tienes sexo. Es una forma de acostumbrar a tu cuerpo a recibir diferentes estímulos y por lo tanto a volverse más sensible. 5. Prueba nuevos elementos. Muchas chicas tienen miedo de probar juguetes u otros aditamentos sexuales a sus relaciones principalmente porque les da miedo sobrepasar los límites establecidos en el sexo. Recuerda que nada está mal ni es demasiado. Si te sientes cómoda con ello, no te lastima a ti ni a tu pareja, ni te compromete de ninguna forma. Leer más. 10 posiciones sexuales para que el placer dure toda la noche. Prueba algunos juguetes o estimulantes sexuales. De esta forma estarás dándote la oportunidad de conocer un lado de la sexualidad que te habías perdido antes. Subtítulos Et consistency. . . . . . . ¡Gracias!